Bueno, en este vídeo os voy a hacer unboxing de la edición 4K Steelbook de El Escuadrón Suicida, que no, Escuadrón Suicida, esa era la anterior película, de esta edición Steelbook que ha salido hace unas semanas. Ya nada, llega el Black Friday, así que igual os llama un poco la atención y la pilláis, si es que entra, que todavía no lo sabemos, pero eso os lo voy a enseñar un poco más de cerca. Así que nada, empezamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y antes de empezar os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Estos días me estoy volviendo un poco loco porque tenía muchísimas cosas atrasadas por subir, porque han sido dos semanas en las que no he tenido tiempo para hacer absolutamente nada en el canal, así que esos dos días, pues, va a haber mucho contenido. Y en este vídeo os voy a hacer unboxing de esta edición Steelbook de El Escuadrón Suicida, la segunda película de El Escuadrón Suicida, aunque esta no tiene nada que ver con la primera. Y menos mal, porque la primera era un poco cuadro de cómodo. Pero bueno, El Escuadrón Suicida, esta película que la verdad es que tuvo un estreno bastante modesto, iba a decir, pero pasó bastante desapercibida por todo el caos que se montó alrededor de esta película, que si era El Escuadrón Suicida, que si unos estaban viendo la película anterior y no estaban viendo esta, bueno, eso, un absoluto caos. Ya la tenemos en formato doméstico, en 4K, Blu-ray y DVD. Y eso, esta edición Steelbook, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el diseño que han elegido, pues que aquí están los nombres de todos los personajes. Y esta es la edición Steelbook, que tiene la película en 4K y Blu-ray, ¿vale? Así que si todavía no tenéis 4K, pues aún así os podéis hacer con esta edición, pues para ya tenerla en 4K. Y eso, aquí atrás, como siempre, hay un papelito con toda la información, que es lo que tiene Dolby Vision, que tiene Dolby Atmos. El Dolby Atmos lo tiene en su versión original, ¿vale? No lo tiene en el doblaje. Y eso, pues los extras que hay, que hay un porrón de extras, la verdad, yo todavía no he tenido tiempo para ver todos los extras, porque hay making-offs, escenas eliminadas, tomas falsas, documentales, cómo se hizo, etc. Que eso, que los veré, que los veré. Y bueno, este es el diseño del Steelbook. Ya sabéis que os lo voy a ir enseñando todo un poco más de cerca, así que no os preocupéis, porque igual aquí con esta iluminación como que cambian un poco los colores, etc. Pero eso, os lo voy a enseñar un poco más de cerca. Esta es la carátula, como ya os he dicho, y en la parte trasera tenemos este logo, que la verdad es que es bastante guay, que están ahí pues algunas cosas características de los personajes. Y ese villano estrella. Y dentro tenemos el disco Blu-ray y el disco 4K, ambos serigrafiados, cosa que agradezco muchísimo. Y de fondo tenemos esa escena en el avión, que a mí me hace muchísima gracia, porque de verdad la comadreja esa, no sé si era una comadreja, la rata mojada. La rata mojada esa, de verdad que me hace muchísima gracia. Eso sale poco en la película, pero yo con este personaje la verdad es que me reí muchísimo. Y eso, como os he dicho, el disco Blu-ray y el disco 4K. Y eso, este es el Steelbook. Como os he dicho, también han salido ediciones simples, vale, tanto en 4K como en Blu-ray como en DVD. Esta es la más especial que ha salido. Y bueno, si os gustó la película, yo os recomiendo un montonazo este Steelbook, porque es muy, muy, muy chulo, la verdad. Y nada, bueno, aquí abajo os podéis suscribir al canal y dar a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Estar atentos, porque la verdad eso, como ya os he dicho, voy a subir un montón de contenido estos días. Y bueno, aquí abajo en comentarios podemos hablar sobre la película, si os gustó, si no os gustó. Aunque también os dejo aquí arriba la crítica que hice de la película para que os paséis. Y nada, suscribiros, darle a la campanita. Y en la cajita y descripción tenéis mis otros redes sociales como Twitter, Instagram, TV Time, Letterboxd, etc. Por si queréis seguirme por ahí y curiosear las cosas que voy viendo, que voy comprando, etc. Porque comparto muchas partes de mi vida en redes sociales, así que eso podéis curiosearlo todo por ahí. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.